Vamos a entrar a la casa de Malu a darle su ramo buchón. Mi queridísima Malu, este video, esta sorpresa es para ti, porque de alguna manera queremos agradecerte todo tu amor y todo tu cariño y todo tu apoyo que nos brindas. Este es el ramo, este va a ser. Esto es una sorpresa para ella, ella sabe que estamos aquí en la Ciudad de México. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy tenemos una invitada especial porque hay una misión muy importante. Cuando unimos fuerzas, cuando somos más, de verdad que se pueden lograr maravillas. Hoy decidimos invitar a mi amiga, queridísima amiga, la güera de la esquina de Chilaquil. ¿Cómo andas? Bien, aquí. ¿Qué me gustó? Mi estimada, tenemos una misión muy importante el día de hoy. Vamos a llevarle una sorpresa a quién. A Malu. Mi queridísima Malu, este video, esta sorpresa es para ti, porque de alguna manera queremos agradecerte todo tu amor y todo tu cariño y todo tu apoyo que nos brindas, tanto a la esquina de Chilaquil. Como a Cristian Vázquez. Así es que comenzamos con esta sorpresa. Este es el ramo, este va a ser. Vean nada más qué bonito, tiene sus diamantitos en cada rosa y además le vamos a poner su corona para nuestra reina. Ya encontramos el obsequio que le vamos a hacer para Malu. Le iba a poner a este muñeco en un globo, pero no ocupo. Entonces, Malu, te ahoga. Amigos y amigas, ya llegamos a la casa de Malu. Ella vive aquí en estos departamentos. Estamos muy emocionados porque le compramos su ramo buchón y aquí mi guarita que le compró su globo. Esto es una sorpresa para ella. Ella sabe que estamos aquí en la Ciudad de México, sabe que aquí ando. Ella ya me escribió y me dijo, por favor, ven a visitarme, por favor, te lo pido. Entonces yo le dije que iba a hacer todo lo posible por venir a visitarla. Pero dije, pero no te enojes conmigo si en este viaje no puedo o no alcanzo. Te veo en el próximo viaje. Y así quedamos, pero no sabe que ya estoy aquí. Ya estamos aquí afuera de su casa. Así es que estamos muy emocionados, estoy muy contento. Ya quiero ver su cara, quiero ver su reacción. Vamos a entrar a la casa de Malu a darle su ramo buchón. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar cada vez que me ves. Y me ponía temblar. ¡Mi Malu! Le trajimos su ramo buchón a la princesa. ¿Cómo no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo estás, Malu? ¿Y no vine solo? ¿Ya viste quién viene conmigo? Hola. No venimos solos. ¿Cómo estás? Ay, mi precioso. ¿Cómo estás? ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me engañas? Es que le dije que no iba a poder porque estoy con mucho trabajo. Claro que iba a poder venir a verte. No, yo ahorita se le iba a mandar a rasear a ella. Fije, no, si tiene tiempo para ella, tiene tiempo para mí. Uy, no, hombre. No, es ver. Así es. Así es, Malu. Así es, Malu. Qué gusto verte. Muy bien. Pues ya vamos a verte. Ay, hermosa, pues recibe tus regalos porque también ella te trae regalito. Hola, Malu. ¿Cómo estás? ¿Te gusta la Kitty? Sí, ya no se va a llamar Kitty, se va a llamar Cristina. ¿Y te gustó tu ramo mucho o no me lo llevo? Sí, me gustó. Ah, bueno. Sí, pero no la puedo abrazar. Ya tenía ganas de verte. Ay, muchas gracias, Cristina. Eres lo mejor. Ay, chula. Bueno, platícales. ¿Quién es Malu Barrios? Yo soy una persona con discapacidad. No puedo caminar. Y tengo hidrocefalia. Mi mielo me lingócele. Y aparte tengo mi válvula. Y hace poco me detectaron que tengo apnea del sueño. Y ya tengo que usar aparato para respirar. ¿Cuántos años tienes, Malu? 27. Así naciste. Así nací. Yo les voy a platicar rápidamente que yo a Malu la conocí en cuanto yo entré a Badabun. Ella ya era fan de Badabun. Así es que yo entré y ella inmediatamente me cobijó. Ya tuvimos la oportunidad de haber venido. Venimos Javi, Flores y yo. Y bueno, pues el día de hoy, obviamente, cada que vengo a la Ciudad de México trato de venir a verla. La última vez no pude. Porque literal fue un viaje relámpago. Sí. Pero hoy, hoy sí nos dimos el tiempo. Porque es importante para mí agradecerle a una persona muy especial como lo es Malu. Porque ella siempre me ha ayudado a creer en mí. De hecho, los mensajes que nos mandamos los dos son de apoyo mutuo. Porque también en mi caso ha habido muchas veces que he querido tirar la toalla, ¿verdad? Sí. Que le digo, ya voy a cerrar mis redes, ya voy a cerrar todo, ya no quiero saber nada de esto. Y ella siempre me apoya. Igual yo, ¿verdad? Sí. Eres un amor de hombre. Siempre lo voy a decir. Siempre. Sí, de verdad, mi Malu. Voy a despedir una vez más el video. Pero me quedo aquí contigo un ratito, ¿va? Sí. Órale, pues amigos y amigas, ella es Malu Barrios, una chica que desde un principio me ha apoyado, me ha querido muchísimo, me ha cobijado todo el tiempo. Y, bueno, pues me ha dado una gran lección de vida, verdaderamente. Y yo te lo agradezco, Malu, gracias por ese gran corazón. Gracias por todo su cariño, gracias por todo su amor. Y, bueno, pues ha llegado el momento de compartir este video, de dejar un like y un comentario. Yo soy Cristian Vázquez. Y yo soy Malu Barrios. ¿Y Aya? Perla. Perla. La güera, la de la esquina del chileque. ¡Eso! Desde Ciudad de México, nos vemos en la próxima.